A cuatro días de la final de la Libertadores nos vinimos al Malecón 2000 con la noria de fondo para entrevistar a algunos hinchas del Flamengo y también de Paranaense. Aunque son menos, algunos conseguimos. Sí, mayoría de rubro negros flamenguistas, pero hay de los dos equipos, hay algunos neutrales y tanto los de Flamengo como los de Atlético Paranaense se ven muy confiados para esta final. Así que vamos a compartir con ustedes lo que nos fueron diciendo los entrevistados. Buenas noches, ¿de dónde viste y cuando llegaste aquí a Guayaquil? Hoy vine de Miami, yo moro en Estados Unidos, yo moro en Boston. Por 22 años yo llegué aquí el lunes. Buenas noches, vine de Brasil, de Goián, en el centro-oeste del Brasil. No, vine sozinha. Para el Flamengo a gente está siempre acompañado. De Rio de Janeiro. ¿Cómo llegaron aquí, para Guayaquil? Aviado, fui para Chile, y de Chile yo vine para Ecuador. Goiás, llegamos hoy acá. Río de Janeiro, llegamos pues. ¿Los dos llegaron sozinhos? Sí, sí, sí. ¿Se conocen? No, 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 nos conocemos aquí. No aeropuerto, ya viramos amigos. Nos viemos de Paraná a Pucarana, llegamos hoy aquí. Yo soy de Río, pero vivo en Belo Horizonte. Llegué el día 12 en Quito y llegué hoy a Guayaquil. Vine en vuelo de Quito para Guayaquil. Vimos de Brasil, pegamos un voo para el Perú y de Perú para acá. Pasamos en Lima, ficamos 15 horas en Lima y de Lima pegamos otro voo para Guayaquil. ¿Primera vez que vamos para otro país para ver el Flamengo? Sí, sí. ¿Primera vez que vamos para otro país en la vida? No, fui en Lima también. Estaba en el bicampeonato en Lima. A gente está viviendo una fase que a gente precisa aproveitar cada segundo. Es una generación que aparece una vez solo en la vida. Entonces, es la tercera final en cuatro años y a gente precisa aproveitar cada segundo. Yo, es la primera vez que estoy en Sudamérica, fuera de Brasil, viendo el más grande del mundo. Sí, nosotros fuimos a todo. Fomos a Lima en 2019, fuimos a Montevideo también. No, 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 no. Y hoy aquí, en Guayaquil, estoy sintiendo una cosa muy buena, como allá en Perú. Entonces, vamos que vamos. Aonde el Flamengo estiver, yo estareí. En el año pasado, fui a Uruguay. En el grupo, Lima 2019, Montevideo 2021 y Guayaquil buscamos el trí de la gloria eterna. No, 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 no. ¿Qué piensas del equipo este año está mejor que en 2021 con Dorival? Yo creo que está un equipo bien montado y el equipo está bien entrosado. El Dorival hizo algunas mudancias, pero básicamente es el mismo equipo. Estamos confiantes y vamos a la victoria. El año pasado el equipo llegó medio baleado, varios jugadores machucados. Arrasca llegó lesionado, Héberton Ribeiro lesionado. El equipo no estaba 100%. Este año está mejor, principalmente, que el año pasado. La confianza total es que este año va a ser nuestra. Es un equipo más maduro, jugadores experientes, jugadores de la selección. Arrasca de Uruguay, Gabi, Héberton, Pedro de la selección brasileña, David Luiz. Un equipo más maduro. El año pasado fue una fatalidad. El Andrés acabó perdiendo la bola y en este año venimos a cara a buscar otro. Creo que el equipo de 2021 está mejor físicamente. Creo que el año pasado llegamos mucho con la pena, muy mal físicamente. A gente intentó disputar el brasileño hasta las últimas rodadas. Entonces, llegamos con Arrascaeta con problema, Felipe Luiz con problema. Logo, ellos ni jugaron el resto del campeonato. Entonces, creo que hoy estamos mejor preparados físicamente. Y el equipo está confiante. Eso es importante. Como acabamos de ganar la Copa del Brasil, estamos más fuertes que estábamos contra el Palmeiras. Sí. ¿Qué pasa? Creo que ahora con los rivales estamos un poco mejor de lo que estábamos con el portugués. Creo que los rivales pudieron organizar la casa. Estamos un poco mejor. Si tuvieramos un poco más de tiempo, pudiéramos también ganar el brasileño. Porque ya ganamos la Copa del Brasil. Creo que vamos a ganar la Libertadores y pudiéramos ganar la de brasileño. Estamos más preparados. A gente dio azar en Montevideo, pero ahora estamos preparados. Vamos con todo por encima de los caras. 2 a 0 tranquilo. Gol en el inicio. Atlético viene para arriba. Contra-ataque. Gol. Gabigoa. ¿Qué se siente recibir la final acá en Guayaquil? Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad que es un sentimiento enorme. Es una alegría total que una ciudad importante como la que es la nuestra albergue un evento de tanta categoría. Y bueno, se siente mucha magia porque se viene como en un buen sentido un circo que trae todo ese espectáculo, un pocotón de sentimientos, alegrías, emoción, llantos, así. Y de todo un poco, la verdad. Muy, muy emocionado porque ahí hace el partido. Aquí en Guayaquil se juega la final de la Libertadores masculina, pero en la aplicación de OneFootball me enteré que se está jugando también la Libertadores femenina en la ciudad de Quito, Mati. Así es, hoy Boca le ganó por la propiedad deportiva Cali y mañana Palmeiras contra América de Cali. La otra semi, bueno, el viernes la gran final. Recuerden que en el link de la descripción pueden descargar OneFootball de forma gratuita y que allí pueden encontrar información, estadísticas y noticias sobre todas las ligas del mundo y sobre los equipos que más les gustan. Y como aficionado del fútbol, ¿cómo ves el partido? ¿Ves alguno con mayores chances que otro? Bueno, la verdad que en una final, como en todo partido, todo puede pasar. Los partidos los tienen que ganar, sí o sí. Bueno, Flamengo viene haciendo bien las cosas desde el 2018, 2019 en Libertadores, pero también creo que Paranaense puede dar el batacazo. Así que yo estoy seguro que va a haber un partido riñido y al final va a ganar el mejor, de eso no tengo duda. Flamenco, porque he seguido sus partidos, sí veo fútbol brasileño más o menos. Sí, mi favorito es Flamenco. ¿Qué piensas del Atlético Paranaense? ¿Es un time respetable o piensa que es fácil? No, no, no es fácil. Felipón es un gran entrenador, retranqueiro, sacopeiro, sabe... Está el último campeón del mundo por la selección brasileña, tenemos que respetar. Sabe se defender, sabe se defender muy bien, jugar en contra-ataque y es el tipo de juego que él quiere. O Flamengo gosta de dar posse, o Atlético gosta de jugar en defensa, entonces el estilo de juego se va a se casar. Creo que va a ser un buen juego, sí. Va a ser un buen juego, interesante. El Atlético Paranaense es un time que también viene de una consistencia buena, apesar de no estar jugando muy bien en el campeonato brasileño, porque ellos focaron más en Libertadores, pero con el técnico que hay ahí, el Filipón va a ser... Yo ya sé qué va a hacer, va a botar el ônibus del Atlético Paranaense dentro del gol y va a esperar una bola. Entonces va a ser muy retrancado y Flamengo, Flamengo, Flamengo... Vamos ver, eso es Flamengo. Es bueno para nosotros. Mejor que el Palmeiras. Mejor que el Palmeiras. Estamos subestimando, sí, pero es eso. Mejor que el Palmeiras. El Atlético Paranaense es un time que disputamos muchos juegos contra. Todo año tenemos el Atlético Paranaense. Creo que en la Copa del Brasil jugamos 2019, 2020, 2021, 2022. Es un time muy peligroso. El Filipón es un técnico campeón del mundo y tenemos que respetarlos, pero tenemos que entender también que somos mejores que ellos. Es un equipo fuerte, tiene buenos jugadores. Víctor Roque creo que es el mejor jugador. Paulinho es un buen mediocampista. Va a ser un juego muy fuerte, muy pesado. Es un gran equipo atlético, pero estoy seguro y confiante que va a dar Flamengo otra vez. ¿Qué piensas de Flamengo? ¿Te gusta de enfrentar un equipo tan grande, pero con una historia especial como ustedes? El Flamengo, sin duda, es el mayor fregués de la historia del Atlético. Que quede grabado. El juego es el juego. Pero tienes muchas personas, mucho más de Flamengo, pero final es final. Fútbol, esta es la mágica del fútbol. No tenemos muchas oportunidades perante la opinión de nosotros, pero fútbol es fútbol. A tu equipo para Barcelona, ¿cómo lo ves? Tuve algunas semifinales, pero todavía le falta un pasito más, ¿no? Sí, creo que ya cada vez estamos tocando más la puerta. Me acuerdo con Gremio y ahora poco con Flamengo. Es como que toca la puerta, es la tercera sala vencida. Porque sí o sí, creo que el sueño de Tobincha es que el equipo de uno quede campeón. Eso sí, yo tengo fe de eso. ¿Cómo ves a Melek para el año que viene? ¿Crees que puede ser protagonista en el continente? Depende de sus contrataciones y del presidente. Ya va a terminar su mandato del nuevo presidente. Esperemos que el nuevo haga buenas contrataciones y pelear sudamericano. ¿Qué recuerdan de la primera y única final que jugó el Atlético Paranaense en su historia en Libertadores en 2005? Para nosotros, Atlético Paranaense, es muy contestado porque no podemos jugar en nuestro estadio. Fue un juego que jugamos en... Beira-Rio. Nos jugamos en Beira-Rio, pero fue una experiencia maravillosa. Creo que es la oportunidad de hacer historia. Creo que es un equipo que tiene muchas ganas. Tiene un entrenador muy grande que es Felipón. Es el entrenador de venta campeón de Brasil. Tiene muchos jugadores que hacen la diferencia en otros equipos. Creo que este año es nuestro. Si el año que viene el Flamengo llega nuevamente a la final y tiene que vencer un equipo no brasileño. ¿Cuál gustaría? Ojalá que sea contra la Boca para que ganemos ya. Aquí o donde sea. En Buenos Aires mejor. Que ganemos ya. Yo... 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 Creo que es el único argentino que va a tener un carita con la torcida. Es lo que creo. Es lo que creo que te imagino. Boca. Me gusta. Me gusta. Escito. Yo... Me gusta. Me gusta. Boca. La FNAC... Si se espera. La Guarda, la Boca Juniors y Flamengo, pero no cruza, no cruza. Boca Juniors. No me gustaba Boca Juniors también. Vitor Roque. Este es el nombre de mañana. Este es el nombre. ¿Cómo ve el Brasil para la Copa del Mundo de Qatar? Favoritaço. Muy favorito. Creo que el Brasil no llega mejor preparado ahora como nunca. Creo que desde 2002 no venimos tan preparados. No sé, hasta 2002 no llegamos tan confiante como llegamos ahora. Entonces, creo que esta vez va a volver a donde tiene que ser toda la Copa del Mundo. Precisamos de ella. Confiante en el Exxon también. Ficaría entre Brasil y Francia. Francia no está muy bien. Creo que el Brasil lleva. Bueno, menos de un mes, tengo que preguntarte también por el Mundial de Qatar. ¿Cómo lo ves a Ecuador? ¿Tiene chance? ¿Hasta dónde crees que puede llegar? Bueno, creo que también como todo hincha de su selección, lo ya las que quede campeón del mundo. Si pasa, chéverísimo. Bueno, y de ahí, no sé, la verdad. Yo sí creo que la selección es, bueno, es joven, es sangre nueva, le falta experiencia, pero sí creo que va a dejar un buen papel, un buen protagonismo y va a hacerse respetar donde sea que esté. Gracias. 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 Gracias.